Bueno ya, si ya, mira ya cuánto queda. Vamos a esperar un momento, si cierra para allá, sí, pero ¿y si cierra para acá? ¿Para qué nos vamos? Oh, hay un, un, ¿cómo se llama esto? Un tanque de remiel de eso por ahí ando vuelta. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Está aquí, está aquí. Pero papá, usted nos ayuda, un brother. Brother, que falta ayuda aquí, brother. La jugada que he metido. Seis me here.